Vídeo rápido con 3 noticias de los cracks del PSG. Empezamos con 2 de Leo Messi. Durante la pasada pretemporada, Pierre-Emerick a Guameyang, el nuevo fichaje estelar del Chelsea, participó en una dinámica de preguntas rápidas con ESPN, en la que le pidieron que confirmara su posición ante la eterna discusión entre el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y el capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo. Guameyang, máximo goleador histórico de la selección de Gabón, fue enfático en su respuesta final. No tiene duda, expresó, que el mejor futbolista es el rosarino. El delantero se quedó con el máximo ganador de balones de oro, de botas de oro, de pichichis, y el máximo ganador de premios al mejor constructor de juegos por la IFFHS. Mientras era parte del FC Barcelona, Pierre-Emerick a Guameyang registró 13 goles y una asistencia. Siempre respondió para lo que fue requerido en la entidad blaugrana. Su permanencia en el club culé fue solo a 6 meses y aún así dejó una huella muy especial entre los aficionados. Pierre-Emerick a Guameyang se convirtió en el jugador con más goles, 30, en toda la historia de la selección, y en el presente año anunció su retiro del balompié internacional. Por tanto, muy claro, Guameyang se queda con un Leo Messi que este año lleva un tremendo registro que ha sorprendido a todos en el fútbol europeo. El Paris Saint Germain está demostrando una solidez y eficacia en cuanto a goles que no se dejó ver con Mauricio Pochettino en el banquillo. Christophe Gartier ha conseguido un grupo de jugadores mezclando estrellas y gente joven que está dando sus frutos. Y es que el cuadro parisino volvió a ganar en la Ligue 1, esta vez al Nantes por 0-3. Fue un partido en el que Mbappé volvió a anotar doblete y en el que Messi volvió a asistir. Sus dos pases de gol al francés hacen que el Rosarino sume ya 6 desde que empezó la temporada. Bien es cierto que no ve puertas desde la goleada al Ligue 1 por 7-1, pero el ex del Barcelona se está hinchando a regalar goles. Sobre todo a sus compañeros Mbappé y Neymar, que son los máximos realizadores de la competición doméstica con 7 tantos cada uno. El 30 del Parque de los Príncipes ya ostenta un nuevo récord de Europa en cuanto a asistencias. Y es que suma hasta el momento 18 en todo lo que va de año 2022, algo que ningún jugador de las 5 grandes ligas consigue igualar. En las últimas 3 temporadas, como azulgrana, el 7 veces Balón de Oro logró una cifra de 72 asistencias entre todas las competiciones. Llegó a cifras increíbles como 22 asistencias solo en la Liga del Curso 2019-2020. Por tanto, la faceta de asistente la está explotando muy bien Leo Messi esta temporada. Este año natural mejor dicho en el PSG y ya para acabar vamos a hablar de una muy mala noticia para un compañero de la fulga en el PSG. El PSG envió la lista con los jugadores que estarían disponibles para disputar la Champions League con el cuadro francés. Y uno de los jugadores que todavía sigue, pero no es tenido en cuenta, es Mauro Icardi. Sin ser parte de los entrenamientos, sin ir convocado a los partidos y con la confianza por los suelos, el argentino recibió otra mala noticia por si su intención era la de lograr ganarse la confianza del entrenador. Icardi viajó a Miami, Estados Unidos, ya que acompañó a su esposa que tenía un evento programado con la Florida y, como no estuvo en el encuentro ante el Nantes, decidió coger vuelo. Tambuyense rumorea con que pudo haber un sondeo de Inter de Miami, aprovechando el viaje y que está con su agente en la ciudad para tantear cómo viene la situación en París. La lista del PSG no generó mayor revuelo y Galtier decidió ir con lo mejor que tiene para cumplir el deseo de la directiva, conseguir la primera Champions League. Donnarumma, Navas, Marquinhos, Kimpembe, Ramos, Muciele, Hakimi, Nuno Méndez, Bernat, Berratti, Danilo, Fabián, Ruiz, Vitinha, Soler, Sánchez, Mbappé, Messi, Neymar, Sarabia y Ejitique son los jugadores que están inscritos en la UEFA. ¡Gracias!